¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Negocios en tu Mundo. Les saludamos Vianet Monsalve y Juan Carlos Yepes. Estos son los temas que tenemos para el día de hoy. Es decir, tenemos información de nuestras compañías, por supuesto, pero también tenemos información que pasa por compañías como Facebook, pues como todo meta, como Facebook, como Instagram, como WhatsApp. También podemos acceder información que hay en Google, también podemos acceder a información que hay en YouTube. El color, Juan, es maravilloso. Tener conocimiento de lo que significa cada uno de los colores nos ayuda muchísimo a lo que queremos proyectar en una reunión. Realmente la cuota es lo que yo me comprometo a pagar mensualmente por solicitar ese dinero anticipadamente. Vamos a ver entonces nuestro primer invitado. En el mundo de los negocios se habla con mucha frecuencia de Big Data, el poder de la información procesado a grandes velocidades. Pero bueno, hoy nuestro invitado Andrés Ochoa es un hombre disruptivo y nos va a hablar sobre Small Data. En vez de grandes volúmenes de información, las pequeñitas. Bienvenido Andrés. Juan Carlos, mil gracias por la invitación. Espectacular. Y sí, un poco lo que estás diciendo. Básicamente, estamos en el mundo de la analítica. Estamos en el mundo de mirar el mercadeo desde la analítica y desde la mayor cantidad de información que podamos tener o que podamos administrar para sacarle jugo y con esa información tomar mejores decisiones. Y los empresarios tienen la cabeza reventada a todos por el tema del Big Data. Y entonces podemos sacar información de lo que la gente hace en Internet y en todas partes, pero no estamos mirando el Small Data. Y esa es la oportunidad que tenemos. Bueno, yo creo que empecemos por definir qué es Big Data y qué es Small Data. Ok. Juan Carlos, rápidamente. Big Data es la capacidad que tenemos hoy de acceder a grandes cantidades de información propia y externa. Es decir, tenemos información de nuestras compañías, por supuesto, pero también tenemos información que pasa por compañías como Facebook, pues como todo meta. Como Facebook, como Instagram, como WhatsApp. También podemos acceder información que hay en Google. También podemos acceder a información que hay en YouTube. Porque todo lo que hacemos va dejando un rastro. Incluso hay información todavía más grande. Hay información de bases de datos nacionales o internacionales que nos pueden ofrecer información sobre los registros. Acceder a esa información y tener la capacidad de analizarla con algunos recursos que existen, ese sería Big Data. Bueno, entonces ese es Big Data. Y ahora, ¿qué es Small Data? Bueno, y Small Data, así en contraposición con lo que es Big, el Small es, digamos, que el punto de arranque que todo empresario tiene hoy y que podría utilizar. Por ejemplo, datos de facturación de su negocio. Entonces, él va a tomar esa pequeña porción de datos y va a hacer un análisis sobre esa porción de datos. Eso sería Small Data. Voy a analizar una base de datos del país en la cual voy a hacer un análisis específicamente de cómo están distribuidos por regiones. Entonces, estaríamos utilizando pequeñas fracciones de la base de datos y con eso haciendo Small Data de una manera más fácil. Me parece que es importante, Andrés, si damos ejemplos concretos de alguna información que yo me encuentre o mirando la facturación o mirando temas internos de la empresa y que les pueda sacar provecho desde Mercado y Ventas. Fabuloso, Juan B. Les voy a poner dos ejemplos absolutamente fáciles, sencillos y casi que los podemos hacer hoy porque uno piensa que acceder a estas capacidades analíticas son muy complejas. Todas las compañías hacemos facturación, todas las compañías facturamos. En esa facturación está registrado qué cliente nos compró, cuándo nos compró, cuántas veces nos ha comprado, cuál fue la última vez que nos compró, qué producto nos compra, qué producto no nos compra. Fíjate que acabo de decir cosas sencillas que están en la factura. Podríamos simplemente tener el interés y de repente buscar quién de nuestro equipo o quién externo nos puede ayudar a extraer información valiosísima de ahí para, por ejemplo, hacer venta cruzada. Entonces, uno ya sabe que este cliente le compra mucho, pero que estos productos no le está comprando, entonces puede hacer venta cruzada de esos dos productos. Vamos a hablar de turismo, de las tipologías de turismo que tiene Colombia en este momento y estoy con Andrés Osorio, él es el director general del Turibus. Andrés, con la bienvenida, cuéntanos qué tipología de turismo tiene Colombia actualmente. Bien, ¿cómo estás? Nosotros tenemos una diversidad de oferta turística muy amplia. Tenemos sol y playa, tenemos deportivo, tenemos religioso, tenemos naturaleza y tenemos demasiada cultura. Colombia es un país mágico y tiene una diversidad enorme para poder mostrar al mundo. Andrés, ¿y cómo estamos siendo visibles para los extranjeros? ¿Cómo están llegando ellos a la conclusión de que hay que viajar a Colombia? Colombia cada vez se pone más en el mapa. Colombia cada vez es más interesante. Tenemos una fauna y una flora que son sobresalientes a nivel mundial y este es uno de los principales motivos del por qué los turistas extranjeros llegan a nuestro país. Tenemos unos recursos hídricos y tenemos flores, tenemos nuestra fauna, es espectacular. Y creería que es allí donde más están apostando y apuntándole para poder venir a conocer nuestro país. Bueno, ya que nos hablas de naturaleza, cuéntanos por qué somos tan diferentes. Vean, tenemos casos excepcionales a nivel mundial que marcan la diferencia. Tenemos avistamiento de ballenas en Bahía Solano, en Nuquí, en Buenaventura, tenemos caño cristales en el Meta, tenemos un sinfín de diversidades que esas personas quieren venir a conocer. El desoe de la tortuga caná, vienen a Capurganá, vienen a nuestros golfos. Entonces, realmente es el nuevo turismo que está basado en la parte eco y en la parte natural para que ellos puedan disfrutar de estos destinos, siempre manteniendo la sostenibilidad como un pilar del ecosistema. Bueno, nos hemos dado cuenta de que también la parte cultural de Colombia ha atraído a extranjeros a visitar este país. Háblanos un poco de eso. Claro, Vianet, lo que pasa es que tenemos grandes artistas y la cultura y la naturaleza se juntan en uno solo para poder hacernos ser visibles. El trabajo que viene haciendo Carlos Vive, Sebastián Yatra, Camilo y todos estos incontables artistas están haciendo que Colombia cada vez coja más fuerza y que ese sabor de nuestra gastronomía, de nuestra gente, nuestras etnias sean visibles a nivel mundial para que toda persona que llegue a Colombia se enamore de nuestro país. Bueno, y hablando de esas personas que llegan a Colombia, ¿cómo pueden los empresarios del turismo mejorar la experiencia de ese turista? Esto lo que hace es que nosotros nos fortalezcamos, que tengamos un tema de competitividad turística, que nos hablemos con el Estado, que nosotros trabajemos la asociatividad entre los empresarios siempre con el fin de ver una carita feliz en nuestros turistas, que nuestros guías estén totalmente preparados, que el bilingüismo sea presente, que la infraestructura y la planta turística de nuestros destinos siempre esté de la mano para que ellos puedan tener allí nuestros restaurantes, nuestros bares, nuestros museos, todo aquel lugar donde realiza una actividad de ocio, un turista tenía que estar completamente preparado y bajo el marco legal de las leyes colombianas. La imagen personal y el mundo corporativo, ese tema vamos a trabajar con Liliana Lozano Almario. Liliana, bienvenida y hablemos de la importancia de esos dos elementos. Hola, Juan, qué maravilla, elementos muy, muy importantes a la hora de comunicar. ¿Sabes qué? La gran mayoría de empresarios y emprendedores invierten una gran suma de dinero o invierten también su tiempo en talleres, en asesorías sobre lenguaje verbal y no verbal. Sin embargo, hay una parte de nuestra imagen que se está quedando por fuera y es el tema de la imagen, de lo que las personas ven apenas entras y no has hablado y no has dicho nada. Como te vistes, también es muy importante en lo que comunicas. Bueno, ya que estamos hablando del tema audiovisual, ¿cómo comunicarnos mediante colores? El color, Juan, es maravilloso. Tener conocimiento de lo que significa cada uno de los colores nos ayuda muchísimo a lo que queremos proyectar en una reunión. Sabemos, por ejemplo, que el azul es un color muy corporativo que refleja profesionalismo y el rojo, por ejemplo, es un color muy poderoso atado a la energía. ¿Pero qué pasa con los colores que surgen de la colorimetría y que son únicos para cada persona y permiten potenciar su imagen? Esos colores salen del análisis del color del pelo, del color de la piel y del color del ojo. Se llama colorimetría. Bueno, entonces, ¿otras claves para sacarle el máximo provecho a mi imagen dentro de una reunión corporativa? Claro, Juan, y aquí tiene que ver muchísimo el tema también de lo verbal y de lo no verbal. Una vez que nos sentimos cómodos con nuestra imagen, que nos sentimos seguros independiente del conocimiento que tengamos del tema que vamos a hablar, pues nos va a jugar muchísimo a nuestro favor si tenemos conocimiento de la forma de nuestro cuerpo, tenemos conocimiento de la forma de nuestra cara y esto, pues, sumado a los colores va a permitir que tengamos una imagen armónica, ideal y que nos sentamos muy tranquilos y seguros en una reunión. ¿Cómo sacarle el máximo provecho, Liliana, a mis características físicas dentro de esa reunión? Claro, fíjate que cuando tú sabes, interiorizas y aceptas que eres alto, que eres bajo, que eres gordo, que eres delgado y tienes perfectamente el análisis de tu cuerpo para saber cómo vestirte, pues primero te vas a sentir completamente seguro. Segundo, vas a tener herramientas muy, muy interesantes si necesitas proyectar una imagen de liderazgo, una imagen de autoridad o una imagen de cercanía. Saber, por ejemplo, que tu estatura alta o baja puede jugar cosas importantes en esta reunión y manejarla va a ser de mucho éxito. Liliana, hay personas que en algún momento pueden tratar de fingir su personalidad para verse interesantes o para verse líderes. Entonces, ¿qué les dirías a quienes están haciendo eso para que posiblemente mejor no lo hagan? Tremendo, Juan, tremendo, porque la parte interior siempre, siempre va a estar protagonista y siempre se va a evidenciar a través del lenguaje no verbal. Yo les diría que lo mejor es interiorizar y aceptar su personalidad y trabajar para sacarle el mejor partido en una reunión. Cuando eres lo más posible, genuino en una relación, vas a lograr generar vínculo emocional y vas a lograr contactar una conexión importante con tu público objetivo. Mi empresa se llama Reciclando por un Mejor Futuro. Antes de tener la empresa, yo trabajaba en una recicladora también. Decidí emprender este negocio mío porque me nació el corazón. Aquí no había quien se dedicara al reciclaje, nadie. La verdad, sí, al principio sí tuve mucha dificultad porque la gente decía, no, este, ¿qué va? No dan, no dan, esos muchachos no, no. Muchos me ofrecían trabajo en fincas bananeras. Y yo, ¿por qué tan joven me dedicaba a meter las manos a la basura? Y yo, no, ¿ustedes creen que esto es basura? Y no, esto es plata. Y fuera de eso, contribuimos con el medio ambiente. Yo me quebré y ya dije, hasta aquí llegué yo con el reciclaje. Y en este programa nos encanta tener emprendimientos del mundo artístico. Por eso doy la bienvenida a Dito On Fire. Qué bueno tenerlo acá, Dito, para que nos cuentes esa trayectoria cultural. ¿Cómo fue que empezaste en el mundo del arte y de la música? Hola, ¿qué tal a todos, mi gente? Qué bien, estoy muy bien. Los saludo, un cordial saludo. Bueno, yo empecé mi carrera musical con mi abuelo a la edad de los cinco años. Mi abuelo es cantante de música folclórica, de música colombiana. Se llama Víctor Hugo Suárez, de la zona de Santander. Y también vengo con una raíz fuerte por parte de mi padre, que también es cantante de música folclórica, o sea, vallenato. Que ya es por el lado de mi papá. Esa crianza se dio por parte de mi mamá porque me crié con mis abuelos por parte de mi madre. Entonces, a partir de eso se extendió ya el género y toda la raíz artística. ¿Y qué busca Dito On Fire más allá de la música? Bueno, más allá de la música, buscamos generar un impacto, buscamos generar una marca, una empresa y generar una industria con una persona o producto. Que en este caso, pues, soy yo mismo, que es Dito On Fire. Ya lo veníamos gestionando con algo que nos pasó muy bonito. Pero entonces, en otro ámbito de la música, que es la imitación, ahorita nos estamos desligando del todo. Porque es un proyecto que ya lleva más o menos 10 años, 12 años, que es desde que yo tengo 16 años que vengo emprendiendo y buscando la oportunidad para que se pueda dar con el género urbano. Porque anteriormente ya tenía otros géneros. Entonces, es por eso. Bueno, Dito, yo creo que es importante que hablemos sobre la evolución cuando uno es emprendedor solito a cuando ya empieza a tener un equipo de trabajo. ¿Cómo fue esa evolución tuya? Bueno, pues, si les cuento, al principio me tocó muy duro, me tocó trabajar en dos, tres empleos al mismo tiempo para poder sostener lo que llamamos sueño y lo que llamamos como marca. Porque hay que crear una serie de música, hay que crear una imagen, cómo te vas a ver en los diferentes medios de comunicación. Entonces, ya cuando viene todo eso y uno lo hace solo, pero viene un equipo de trabajo, todo se va a enlazar mejor y le va a quedar a uno más tiempo para poder hacer otro tipo de cosas. Entonces, porque en realidad en una empresa siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que trabajar. O sea, eso no es de trabajar una hora, dos horas, como por así se dice, sino es de seguirle trabajando, trabajando, trabajando. Entonces, cuando ya hay más personas, empiezan a ver más frutos y se empieza a ver algo mucho más serio en cuanto a proyecto y a marca, que es lo que queremos buscar. Entonces, es muy importante el grupo de trabajo para poder desarrollar la marca de cualquier tipo de producto. En este caso, soy yo como artista, pero puede ser cualquier tipo de producto. ¿Cómo funcionan las cuotas financieras? Este tema tan importante para entender más nuestros créditos lo vamos a tratar con Diego Martínez. Él es gerente y fundador de Focus Entrenadores en Finanzas. Diego, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos qué es una cuota de nuestro crédito. Yanel, mil gracias nuevamente por la invitación. Mira que llevamos varios programas hablando específicamente de los créditos y una cosa que puede ser tan elemental como la cuota, pero a veces no entendemos qué es. Realmente la cuota es lo que yo me comprometo a pagar mensualmente por solicitar ese dinero anticipadamente. Entonces, puede ser una anualidad, puede ser una mensualidad, puede ser una quincenalidad, porque puede que me lo estén sacando de la nómina como tal. Técnicamente, o sea, cuando hablamos desde el punto de vista financiero, esto se conoce como anualidades y uno cuando va a hacer el cálculo técnico se refiere como a las anualidades. Y es la porción, esa anualidad contiene una parte que es en intereses y otra que es pago de capital. Y eso puede ser a una cuota fija, puede ser amortización fija, que es siempre pagando el mismo capital más los intereses o solo pago de intereses. Y que ahí podemos decir, por ejemplo, una cuota fija es un crédito con una entidad de crédito. Amortización fija, por ejemplo, con las tarjetas de crédito. Y pago de intereses, a veces con los préstamos personales. Entonces, para que tengamos un contexto, la cuota financiera es lo que yo me comprometo a pagar por pedir plata prestada. Diego, y cuéntanos, ¿por qué es tan importante conocer la cuota de un crédito? Mira, es súper importante porque así sabemos si con mi flujo mensual yo puedo responder por este o no. Entonces, va a ser súper importante con mi flujo de caja. Porque también puedo hacer proyecciones en el tiempo. Porque aquí también puedo identificar si puedo hacer abonos a capital o no. Porque puedo comprar otras cosas que de pronto no hacen parte del crédito, pero que las necesito dentro de la arandela. O porque necesito también compararlas con otras opciones que me está ofreciendo el mercado. O porque puedo dimensionar también, Vianer, cuánto me hace falta a mí para terminar de pagar este crédito. Entonces, es importante conocer esa cuota para poder tener esa maniobrabilidad. Y saber, pues, porque a veces nos metemos en un crédito y tenemos que comprar algo adicional y no lo tenemos previsto. Y nos tenemos que meter en otro crédito. Ejemplo, cuando compramos una casa. Mi unidad productiva, ella empezó de cinco pollitos. De esos cinco pollitos empecemos a crecer un capital. Lleguemos a tener cerdos. Después de los cerdos, pasemos a un ganado. Después del ganado, oímos mentando de la cachama. Cuando teníamos tres tanques, apareció intelectual. Que fue el motor de todo mi proceso ahora. Empecemos las capacitaciones, cómo llevar la contabilidad, cómo hacer, cómo no hacer. La esperanza la puse porque fue una esperanza que nunca perdí. Y todavía la sigo sosteniendo. Porque desde de cuenta que la ciudad ni el pueblo es para el campesino. Usted en el campo tiene el alimento. ¿Cuál es el papel que cumplen los gobiernos en el fortalecimiento del emprendimiento? Esa pregunta la trasladamos a Francisco Noguera de Impulsa, que es justamente un ente gubernamental que apoya el emprendimiento en un país como Colombia. Bienvenido. ¿Cuál sería la respuesta? Muchas gracias por la oportunidad. La respuesta es muy importante. El emprendimiento necesita un entorno favorable para florecer, para acelerarse, para potenciar y para desplegar todo el impacto que puede tener en un país como Colombia. Impulsa es una agencia que nació hace 10 años. Y hacemos actividades en tres frentes principales. Un primer frente es la promoción de políticas públicas, de herramientas, de política que incentiven el papel de los emprendedores en diferentes ámbitos de la sociedad. En ese ámbito también creamos toda una serie de herramientas que pongan el emprendimiento en la conversación nacional. Un país como Colombia necesita visibilizar, necesita que los emprendedores sean esos modelos a seguir. Un segundo nivel de actividad es la conexión de ecosistemas. Todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de ecosistemas regionales de emprendimiento, que no solamente en la ciudad capital, Bogotá, o en una ciudad como Medellín, donde estamos hoy, no solamente existan las condiciones para emprender, sino que también existan en las ciudades intermedias, que emprendedores en todo el país encuentren lugares donde acudir y herramientas con las cuales trabajar para sacar adelante sus proyectos. Y un tercer nivel es potenciando y mejorando el nivel de los programas que le dan herramientas técnicas a los emprendedores, que le dan financiación en etapa temprana a los emprendedores. Todo eso se puede hacer, por supuesto, desde el ámbito privado, pero si existe una agencia del gobierno que tiene esa misión fundamental, esa construcción de un entorno favorable se acelera de una manera dramática. Francisco, hablemos de ese segundo punto, que es cómo llevar un programa que es de un organismo central, como en este caso el gobierno nacional, pero llevarlo también a las regiones. Es que veo que, por ejemplo, acá hay una alianza con Créame y así me imagino que hay todo un engranaje con incubadoras, con aceleradoras, con esos protagonistas del ecosistema emprendedor. Así es. Nosotros en los últimos cuatro años en Impulsa nos hemos propuesto que Impulsa sea una entidad presente en las regiones de Colombia. Hoy en día tenemos una estrategia llamada Se Emprende. Se Emprende es una estrategia de construcción de ecosistema donde tejemos alianzas entre diferentes entidades que quieren apoyar a los emprendedores. Empresas corporativas grandes, universidades, cámaras de comercio, fundaciones que quieren y que tienen programas para trabajar con los emprendedores. Inclusive entidades de gobierno que cada vez más abren sus puertas a trabajar con emprendedores en la solución de sus problemas. A eso lo llamamos la estrategia Se Emprende. Ya tenemos 26 puntos físicos, espacios de trabajo compartidos para emprendedores en 19 ciudades del país. Aquí en Medellín tenemos dos de ellas y esperamos que el ecosistema emprendedor colombiano siga siendo uno que se fortalezca desde las regiones y se conecte con el mundo. Recuerden amigos que estos contenidos los pueden encontrar ampliados en nuestro canal de YouTube Negocios en TM. Nos vemos la próxima semana en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!